Hola que tal pechicos bienvenido en el nuevo video para acá Bueno pechicos, estamos aquí en EWARS Pero estamos aquí en Kubecraf y estamos aquí con el compañero Anselmo A ver, vamos a ver, ah tocó OP Tocó OP y no sé si voy a ganar en OP porque casi siempre gano en normal Pero bueno, no sé cuántas soletas lo vas a hacer, pero un piquito Vamos a cubrir el huevo así, sofás, rápido No importa morir, la verdad este mapa lo veo muy colorido para mi texto pack, no sé Lo siento muy colorido, pero creo que vamos a ponerlo así en allá o no No sé, es que es muy largo y por allá el... Y tengo que ponerlo en el lado, me cae, pero bueno Vamos a darle un piquito para abrir, a ver compañero si me ayudaría si estaría mejor Bueno voy a romperle el huevo primero Vamos a darle un piquito para la casa, como que sí Ah bueno, qué suerte que son nuevos A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Madre mía, no veo cuándo se mueve eh... Una parte... Compañero, mientras me arriesgaron la... Bueno chicos, luego de matarle a este señor vamos a ver como da la partida Creo que lo voy a comprar en la espalda de... 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 Ya no sé en el Google Vamos a ver... No... Podría ahorrar para comprarme... Voy a comprar uno un pico mejor Mi compañero Anselmo, ven ya... No me ayuda a hacer nada, compañero Pero bueno... XD Bueno, vamos a ver... Este mapa lo siento muy coloreo y la verdad no me tiene mi adrado Pero bueno... Son noobs de salud, compañero Vale... ¿Qué vamos a hacer y son noobs? Hay que tener suerte también para jugar conmigo Bueno, no son tan noobs, verdad? Se van a jugar... Se van a jugar... Se van a jugar... Claro... Bueno... Y... Bueno chicos... Menos dos inscripciones... No sé que... No sé quiénes han sido... Que sean desinscritos de mi canal... Lo voy... Lo agazo... A ver... Lo agazo... Lo agazo... ¿Por qué? Eh... Pero qué pedo tío... Qué pedo esos hacks, eh... Y me vienen los dos... Me vienen los dos... Madre mía... El moja no me viene... Bueno, lo voy a tirar con compañero... Bueno compañero... Tú no te vas a chitar, eh... Pero de qué usas hacks... Si usas hacks... Compadero... Y no te vas a chitar... Lo digo yo... No te vas a chitar... No te vas a chitar... Vamos a romper el juego rápidamente Bueno, ahora sí Creo que le romperíamos el juego rápidamente A ver Tuvimos suerte de que se cayó la verdad Y sabí que iba a ser esta estrategia Pero compañero Pero déjalos hacks compañero Déjalos hacks Déjalos hacks Pinches hacks, eh Madre mía que salva de pican El compañero me hizo un buen combo de GG Bueno, los de hackers no me creen Solo es una cuestión de comentario la verdad Pero bueno Vamos a equiparnos un poquitín Mejor siño ¿Podemos ir full? No todavía, pero bueno Y esto de repuesto Creo yo, por si se rompen Que es casi imposible No es imposible, se puede romper Pero bueno Eh, listo Ya tenemos todo casi listo por ahí Ahora A luchar para A luchar para ganar la partida Bueno, es que no sé, eh Madre mía que me caía Terminaba el video Y no subía el video Pero bueno Bueno compañero Anselmo ¿Estás que te caes o te mataron? Voy a ayudarle al compañero Anselmo ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Dónde es mi isla? La verdad no sé Creo que era por aquí A ver Sí, sí o no Sí, sí o no Vamos a los rojos Yo voy a por los rojos Ok Eh, espero aquí en los rojos ¿Dónde serán los rojos? Creo que es aquí o allá Bueno, creo que lo vi por acá En los rojos La otra vez jugué Y no, 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 no Y todo Vamos a ver No, no, no Por aquí lo vi Pero bueno Vamos a montarle a este compañero Que lo voy a visitar Bueno, qué pedo compañero ¿Por qué no te jodas compañero? ¿Por qué no te escondes Si ves que voy más chato que tú? Bueno compañero A tu casa Y bueno Voy a matar a la granja Voy a matar A la granja Me puede tirar Me puede tirar Me puede tirar Y me rompió Lo que sea Vamos a ir a por los rojos Qué pedo Bueno, no te lo sacan Bueno 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 Lo siento compañero Anselmo Pero No fue Mi intención De que me hubiese Bueno Bueno No te me tires No te me tires O sea Me lanzó el compañero Qué van a ser Bueno No quería tirar Tampoco Pero ya lo hice Pero bueno Tengo 8 diamantes Me hubiera comprado Una noche Pero bueno Me van a tirar Al vacío Anselmo Red Tengo miedo Que me tiren Porque si no Ya no revivo Bueno Espero ganar la partidita Queda el compañero Red Y el Orange Que el Orange No sale Suirla Creo 0 kills Madre mía El Orange Yo voy a 6 kills Es el que tiene más kills Bueno No sé Cómo Pede pelear Como quiero Toga Espero que Pede pee Un poquito Bien Para que me dé la talla Bueno Le veo que Sabe Pede peear Como que En estas estructuras El ladrillo Le veo un poquillo Muy Muchos ladrillos Me dan un poco De lado O sea Por acá Yo puedo pelear Normal Yo lo veo normal Pero Estos me Iluminan mucho La vista Ve Son dos Son dos Como hacemos Si son dos Chicos El Orange Está ahí No los hace Nada Que puedo hacer Si son dos Chicos Y campeón O sea Bueno Bueno Vamos a comprar Una noche Creo yo La verdad Porque ya Rushamos Mucho 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 Sobran Me mate a cuántos Equipos No sé cuántos Que me mate Creo que me mate A dos O a tres No recuerdo Creo Ajá Tres Se tuve Me mate Pero bueno A dos Seis Me compraría No creo Yo No Si Es que Bueno Están Un poco Este ladrillo No me gusta Este ladrillo La verdad Porque Por su ladrillo Bueno No compañero Pero por qué huye Si No puede solo O sea No puede solo Compañero Y huye La verdad Pero bueno No puede solo Y tiene que venir Su tem Para que lo ayude O sea Pero bueno A perseguirme A perseguirme Muy bien Joder Pero que ladrillo Tío Pero bueno Lo que hace Blas Tío Pero bueno Pero bueno Compañero Bueno Compañero Saltaríamos Por aquí Bueno compañero Te caes Y a tu casa Madre mía Pero que jugada épica La verdad Que jugada Épica La verdad Que no quiero Estar sufriendo Y Todavía lo siento Si te diré Pero bueno Era lo único Que podía hacer La verdad Para que no digan Que campeón No me estoy comprando El arco La verdad Porque no quiero Usar el arco Tampoco Porque después Me van a decir Campeón Yo no tengo El arco La verdad Las cosas Y va Encontro Y a ver Si Compañero El arco O no Que Y los tiran Pero Pero bueno No va a dar mal No va a dar mal Para mi Eh No se me va a chitar Madre mía No se me va a chitar De que no se me chitan No se me chitan Bueno Compañero O sea Tú me quieres tirar Bueno Vas a morir Compañero Toca Vas a morir Compañero Toca No me quieres Hacer la vuelta Eh Pero por qué huyen Pero por qué huyen LOL Es LOL La verdad Es LOL Bueno compañero Una pequeña pausa Porque no No me llamo No me llamo No me llamo y y y y a la campana de líneas un braje ahora tenemos ahí los bomberos chistados la verdad hemos chistado dos vasos uno y que estén en ruas no lo agarremos no lo agarremos no lo agarremos no lo agarremos y tengo que saltar y tengo que saltar y tengo que saltar pero compañero muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien madre mía no sé cómo dice esto rápido 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 tenemos que romperle el modo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿qué es el compañero? yo creo que no se va a saltar tan rápido pero bueno si se pone la armadura no creo que sea problema es el compañero que bien nos vamos a dos recién chicos ok bien no sé si va a matar de una no utiliza la ultima no bueno utilizaremos la ultima no y y para tu casa bueno y 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